Buenos días por la mañana Vicente Vamos a coger el coche y sorpresa sorpresita que no conozco yo ¡Olé! Ah pero muy bien Mira tengo carne Que frenada Ah muy bien A ver la marcha atrás Estoy intentando pillar el punto ¿Están puesta la marcha atrás? No sé, tienes que levantar esto Ah lo tengo que levantar Sí, tienes que levantar esto y luego irte como para el sexto más para allá Claro, claro, yo no sabía que tenía que subir Hasta el fondo Ahí está Y se calvo Mira que es que levanto poquísimo Muy bien Está bien Muy bien, muy bien Es que es todo diferente al coche de autocuena Claro Ojo que coge velocidad, eh Ojo que lo revoluciono, eh Ojo que pasamos de primera a segunda, eh Toma Bueno, cambiamos La cámara por el momento ¿Qué? Justo se le cara cuando no estoy grabando Eso no se dice Ahora vete para allá Porque si no te vas afuera Y no quiero que te vayas afuera Corrí bien Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás No me jodas Perdón, dale, dale Poco a poco Poco a poco Ponto primera, porfa, que yo desde aquí no sé si la pongo bien Poco a poco Poco a poco Te preparo Acelera Acelera Vale Ahí está Mira que bien aparcado, eh Sí Es que tu freno está... No, no, no le pongas pegadas a mi freno ni a mi nada Es distinto, tío Tensión ahí, eh Es que es tan sencillo O sea, es que como a tirones Tú levantas un poquito y haces ya, ¡pum! Amor, lo has hecho antes A la primera Claro Muy bien Se acelera mucho, o sea No me gusta eso, tío O sea, se te acelera mucho Porque le tienes que dar al acelerador Y en cambio el tuyo, solo quitando embrague Arrancaba solo ya, y eso mola Porque el embrague era distinto, tío Era como... Tenía fuerza el embrague, entonces yo Por mucho que soltara poco, se soltaba poco Este suelto poco Para lo que yo esté acostumbrado Que no por no criticar a tu coche, sino Que... Levanto poco para lo que yo hacía antes En la autoescuela Y... Y se te ha olvidado No, no es que se me haya olvidado, es que... Que se te ha olvidado lo que estabas diciendo, digo ¿Ves? Va, vete por este carro O sea, ahora da la vuelta si quieres Vete por este carril e intentas aparcar ahí ¿Tú no sabes tu coche? Sí Joder, no quiero, tío Es que es jodido, eh, con el puto gasolina Es que... Si acelero... Acelero mucho No te agobies, sigue practicando, ya está Te estás agobiando tú solo Es que... Te estoy viendo aparcar Una puta locura Bueno, no, no, pienses ahora en aparcar Primero cogele el juego a las palancas Y luego ya aparcarás ¿Te duele la pierna? Se me ha cansado al pie No te cruces para el otro lado todavía, eh Vale, pues sí Cuidado aquí, eh Frena Muy bien Estoy tenso, ¿sabes? Estaba cogiendo un volante ¿Lo has visto? Muy bien La señora de este coche debe estar... Mirando Sí, no Pero vaya bien No tiene otra cosa que hacer la señora que está ahí metida Cuidado, eh El peatón al canto Lo mejor de todo es que cada vez que paras te piensas que... Estás bien aparcado, ¿sabes? Él va mirándola al link Mira, loco Esto es todo torcido, güey Ahora sí Solo quiere ahora llevarme la contraria y aparcar bien Paradita para reponer fuerzas Hola ¿Qué se siente? Muy bien Muy bien ¿Me subes? En el trabajo de la mamá Tomando un café después de la pelu Luego os enseño mejor Me lo he puesto un poquito más rojo Ya que de normal en la pelu me lo ponía violeta Ignorad Vosotros Ignorad lo que estáis viendo detrás de mí Efectivamente, como habéis visto Guille se ha sacado el carnet de conducir Y mientras que se busca en un coche O se adapta al tema del seguro y todo Pues ha querido practicar con el mío Y yo encantadísima Hemos estado dos horas largas Y la verdad es que, bueno, al final ha ido saliendo bien He ido a la pelu y como os he comentado He pedido que fuese un pelín más rojizo Y así dejar atrás el color violeta que tenía algunas veces He ayudado con mi madre Que aparte de quitar polvo de una sección de estanterías Barrer y fregar He estado haciendo lo de los sellos que habéis visto Y también he reorganizado unas estanterías que tenían huecos vacíos Y había como que hacer espacio para otras cosas Y quedaba en desequilibrio todo Y bueno, creo que la he ayudado un poquito Mientras tanto pues recojo un poquito este caos Que por cierto, siento mucho no haber podido grabar con la cámara Porque además es que la tenía en el coche Mientras estábamos allí donde el Carrefour Os voy a contar muy por encima, ¿vale? Cuando me fui con Guille de viaje a Praga Usé una tarjeta que es la que yo tengo en la cámara de vigilancia del coche Porque es de más gigas Y así pues me olvidaba un poco de tener que estar pendiente De cambiar la batería cada 2x3 Pero esta que llevabais esta mañana Es la que he usado siempre con las cámaras Hice más o menos la capacidad de vídeos que le caben Pues esta mañana como sabía que estaba llena de cosas He abierto el ordenador, lo he pasado todo, he borrado Todos los datos que quedaban en la tarjeta La pongo en la cámara, enciendo Ha hecho literalmente 3 clips como de 4 minutos cada uno Tarjeta llena ¿Hola? Si con esa tarjeta a mí me cabe un vlog de una semana casi entero O sea, no entiendo En definitiva que he tenido que grabar con el móvil Y claro, pues no tenía donde sujetarlo, ¿no? Ni la misma estabilidad, ni nada Así que he hecho lo que he podido Me vais a acompañar mañana también Y así ya el vlog lo hago de 2 días Porque hoy sé que ha sido bastante rápido Y además que mañana es el último día antes de volver a trabajar Siempre voy a estar muchísimo mejor acompañada Con mi gente de YouTube ¡Alema mi broguille! Por si acaso alguien se lo plantea Que Woody se ha venido aquí para adelante Pero está de pie en el asiento O sea, simplemente se ha quedado ahí como pillado Pero va atado y todo, ¿eh? Woody, con el cinturón, cariño, que te doy Va atado con un cinturón de... El típico que va donde el cinturón nuestro Y lleva un enganche para la correa Nada, se pone nerviosito Vamos a ir bajando Porque dentro la ansia, dentro la ansia Un moment, un moment, un moment, hey No, 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 Woody Venga, tira dentro Amun Woody Tira Amun No puedo bloguear y cuidar de mi perro a la vez, ¿vale? ¡Ay, señor! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡No me aguarda aquí, ¿no? Pues, la chuche O la chuche Woody seu Seu Venga, quiet Quiet quieto la pota la pota la pota la pota vale corre mira la pota muy buenos días gente aquí estoy como podéis observar liada organizando la sección esta de la lavadora la verdad es que es una zona muy pequeña y está caótica de cosas y bueno a la larga lo típico de que vas a coger una cosa y se te caen 5 estoy intentando pensar alguna manera de que todo sea más visible y más práctico la hora de usar aunque tampoco tengo muchísimo tiempo de hecho llevo aquí ya como 15 minutos y voy por el primer estante porque en otros 15 minutos me voy con mi madre al decathlon así que bueno voy haciendo según me dé la marcha ahora he reorganizado esta cesta de aquí y también este neceser le he quitado bastantes cosas no sé si he podido poner otras no sé no sé qué estoy haciendo la verdad mira la mamá comprando cosas en el caldón igual que este a ver mira mira la mamá se hace runner tiene esta chaqueta y luego pantalones estilo maya y estos que son más finitos así bueno bueno gente a ver qué pálida no bueno es lo que hay buenos días gente esto es unos días más tarde pero es que no me despedí del vlog así que vamos a ello muchísimas gracias por acompañarme dos días más de mi vida y nos vamos a ver próximo días adiós 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 adiós